¡Juébala! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, mima! ¡Que ahora sí me pifo a batido! ¡Vamos para! Presten atención, mujeres Las señoras y señoritas Algunas le llaman total Y otras le llaman crica Sin embargo tenemos el poder Venga a tu sal y alegrarte la vida Porque Dios nos bendijo a todas Con una papaya de cuarenta libras Y es mi papaya de cuarenta libras ¡Y aquí, vaya! Y es mi papaya de cuarenta libras ¡Y aquí, vaya! Si Dios te la dio pa' que la puedas usar ¡Y aquí, vaya! Si Dios te la dio pa' que la puedas gozar ¡Y aquí, vaya! ¡Juébala! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Y la que tiene cuarenta lindas Con la palota al cielo ¡Y aquí, vaya! ¡Y aquí, vaya! ¡Y aquí, vaya! ¡Y aquí, vaya! Y ahora tú me vas a tocar ¡Papapaya! Cuando quieran frontear ¡Papapaya! Tú no vas a jugar ¡Papapaya! Que son cuarenta libras ¡Papapaya! Que tú me vas a tocar ¡Papapaya! Cuando quieran frontear ¡Papapaya! Que tú no vas a jugar ¡Papapaya! Que son cuarenta libras ¡Papapaya! Y recuerda que son cuarenta ¡Y aquí, vaya! Que te cogió la lusa Que al corte no venda ¡Y aquí, vaya! Yo la que calienta la gente La que calienta ¡Y aquí, vaya! Y es mi papapaya de cuarenta libras ¡Y aquí, vaya! ¡Juébala!